El mundo merece la justicia El mundo merece la justicia Vamos a cantar Todos estamos viviendo que en la nueva era Se respira el buen sentido de la libertad Que se acabe la justicia Que termine la maldad El mundo merece la justicia Si conseguimos tener esta nueva moneda Que nos permita el consumo de lo elemental Abrazar buenas ideas Para defender la paz El mundo merece la felicidad Si hay un corazón Si el arte tan fuerte te digo que es el de la tierra Y por paz la justicia Estamos pidiendo a gritos que es el de la guerra Y que es la cabeza y la justicia Que termine la maldad El mundo merece la felicidad La tierra merece su seguridad Vamos a cantar A cantar A cantar Todos queremos vivir Y seguir a cantar Escúchame Nadie comprende lo que sufre el mundo Cuando la verdad Cuando la verdad se pierde Y termina la razón de amar Estarán tanto Estarán tanto Todos queremos vivir Escúchame Y seguir a cantar Todos queremos la felicidad Y alegría para el mundo entero Entonces estamos Y cantemos ya la vida Para que todo sea bueno Andando 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 Todos queremos vivir Y seguir a cantar Y es porque hay un corazón Que impulsa a la nueva era Ay, que no se puede matar Desde el corazón de esta tierra Y que se acaba la vera Todos queremos vivir Y seguir a cantar Y seguir a cantar Y seguir a cantar Caminante No se le va a vivir y seguir andando Gracias por ver el video